Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross y hoy vamos a estar probando al nuevo LR Gloxinia en PvP con su relic y todo, vamos a ver que tal funciona así que pues bueno, vamos por allá sin más perámbulos la verdad que este Gloxinia, vamos es el primer LR que voy a tener para hacer ahí en friega o sea, luego luego voy a poder hacerlo y pues bueno, tengo 161 monedas más 40 que puedo canjear en el giro arena pues bueno, tengo casi 200, ¿no? tengo este Gloxinia 6 de 6 pero bueno, yo llevo bastante tiempo jugando y he tirado desde hace como un año, un poquito más a todos los banners de Grand Cross cada uno, entonces normal que lo tenga 6 de 6 aparte que los tickets SCR asegurados me los gasto diarios acá que tengo uno me los gasto hubo un tiempo donde ahorré, pero ahí dije nada me los gasté, ¿no? pues bueno, la verdad que el tema de SC esto tenemos, por ejemplo esta BD Defense en este caso tenemos 61.469 voy a tomarle captura ahí nada más para ver cuánto aumenta realmente el CC anterior a este y nada más vamos a ver por aquí a ver un segundito voy a tomarle una pequeña captura ahí estaría, ¿no? tenemos en tema de skins de este señor pues la verdad es que no lo tengo no lo tengo con tantas skins como muchos pensarían, ¿no? tengo estas de por aquí tengo estas skins de por acá que realmente pues tampoco es que sean la gran cosilla y tengo esto por aquí, ¿no? aquí pues bueno, voy a tener uno extra que va a ser LLR y por acá voy a tener igual uno extra que sería LLR así que pues bueno vamos a evolucionarlo vamos a ver qué tal la verdad es que la evolución es bastante, bastante bonita así que pues bueno como siempre ocupamos 6 pendientes URs 3 libros LLRs y 100 monedas LLRs ¿ok? así que pues bueno aquí tenemos el aumento de estadísticas que vamos a tener que pues bueno, bastante considerable que de hecho mira, vamos a tomar captura tal que así las estadísticas vamos a ver que realmente qué tanto aumenta y lo vamos a comparar o les pongo una imagen de comparación así que pues bueno vamos a darle vamos a ver la animación a ver bastante nice o sea, el glock 7 se ve bastante nice bastante bonito así que pues bueno tenemos por aquí que hay que subirlo claramente a nivel 100 me dirán Ventura, ¿tienes los materiales? sí, los farmeé ¿ok? ok, tenemos aquí bueno, ustedes no lo están viendo pero bueno primero lo voy a poner a nivel 100 antes que nada claro está vamos a darle por aquí voy a vamos a quitar esto y de hecho vamos a ponerle que nada más use URs por aquí porque realmente creo que lleva 300 de UR y son justo los que tengo ahí está nivel 68 nos regalan un nivel otros 99 nivel 81 y otros 99 nivel 90 de hecho gastan más ok jala más de 300 pociones URs increíble, ¿no? 93 oye, pues me tocará yo creo que ir a farmear ¿eh? me tocará ir a farmear porque claro 300 pociones URs no fueron suficientes para el glock sinia bueno farmeo rapidito y regreso muy bien ya farmeo un poquito más de potis bueno bastante más potis así que pues bueno vamos a subirlo a lo que resta de nivel 100 y vamos a hacer la comparativa de lo que tendrían siendo las estadísticas ¿ok? que la verdad que yo estoy interesado estoy curioso interesado en saber realmente cuánto fue este dichoso aumento tenemos por aquí bueno antes de ataque tenía bueno para empezar el CC subió bastante teníamos 61.000 subió 79.000 70.576 y teníamos 61.469 ok subió aproximadamente 9.100 por ahí más o menos de ataque teníamos 12.000 antes ahora tenemos 14.000 de defensa teníamos 10.578 ahora tenemos 11.385 de vida es donde más subió teníamos 175.129 y teníamos 204.000 obviamente también subió el resto de estadísticas pero esto ya lo voy a poner por aquí para no estarlo diciendo y tardamos más así que pues bueno les voy a poner ahí en pantalla nada más ahora vamos a hacer la reliquia claramente porque no me voy a pasar aquí no voy a la verdad es que no quiero grabar dos videos o sea uno sin reliquia otro sin reliquia porque pues bueno el chiste es probarlo yo creo que de una en su máximo esplendor yo creo la reliquia va a venir muy pero muy bien por aquí arma UR leo LR no da por aquí skin LR sí que nos da y me voy a quedar me voy a quedar sin materiales justamente para para subirlo no lo tengo por aquí vamos a hacerle su reliquia estoy grabando sí perfecto vamos a hacerle la reliquia al señor Gloxinia y ahí quedaría ¿no? bastante bonita bastante nice claramente en este caso no lo voy a dejar el arma bueno cualquier arma sirve por lo que estoy viendo y obviamente aquí pues subió más el CC en este caso el CC subió más igual tenemos unas estadísticas pues extra entonces pues bueno aquí ya estaría prácticamente full power nada le faltaría lo que podría ser el True Awakening pero se lo voy a dejar para otro video así ya lo dejo para otro video este es el equipo que vamos a estar usando que es un equipo de hadas el Kingo Minola Gloxinia y Leying Alotas y Celdris Hollywood vamos a meter bastantes ventajas no hay problema nada más para recordarles ahí levemente que hace cada cosa por ejemplo el ataque de single target lo que mete es hemorragia y hace un daño de corte si no mal recuerdo es la traducción correcta no sesgada hace un daño de sesgada que es por 3 de problema crítica aumentada tenemos la segunda habilidad que a partir del nivel 2 y nivel 3 bloquea habilidades de ataque y habilidades de ventajas perdón y a nivel 1 pues bueno solo hace daño la última en este caso lo que haría aparte de hacer el efecto de ruin y hacer un daño equivalente al 340% del poder de ataque a todos los enemigos pues reduce un 30% de lo que vendría siendo todas las estadísticas durante 2 turnos cosa que está muy pero muy bien la pasiva es la que más ha cambiado que dice que aumente las estadísticas defensivas de los aliados un 10% por cada aliado vivo y aumente las estadísticas ofensivas de los aliados un 10% cuando muere un aliado asimismo también reduce la probabilidad crítica un 30% y daño crítico un 40% de los enemigos si cuentan consangrado ok la reliquia que hace Ventura su reliquia por cada aliado de raza que participe en pvp aumenta un 5% las estadísticas básicas de los aliados de raza y además por cada efecto de desventaja sobre los enemigos aumenta un 5% la probabilidad crítica de los aliados de raza y el daño crítico un 10% hasta hasta 4 veces ok vamos por allá vamos a probarlo vamos a ver que tal funciona la verdad es que le tengo mucha fe a este Gloxinia es una unidad bastante buena y le tengo mucha mucha fe así que vamos a ver vamos a ver que tal ¿no? primer match uy nos ganaron ese primer match bueno yo creo que va a estar interesante ver como nos va perdiendo iniciando segundo es algo que yo ya me temía más que nada porque yo el tema de las hadas no las tengo muy fuertes ok o si tengo a mi no la este no está muy fuerte la Elaine en skins tampoco está fuerte entonces es algo que yo ya me esperaba más o menos que pasara ¿no? ok creo que vamos a recibir bastante daño porque el Gloxinia no se lo tomo tan bien aguanta Gloxinia aguantamos de hecho aguantamos mucho más de lo que esperaba la verdad no te voy a mentir aguantamos mucho más de lo que esperaba vamos a tirar el ataque en área vamos a tirar esto no recuerdo si era en área vamos a tirar esto y esto a ver que tal ahora single target perfecto ok y gominola ok ok adiós king va por el king el meliodas y no es que le haya hecho mucha cosa la verdad uy ataque en área vamos a ver como aguanta ok nivel 2 pegó un poquito más pero a ver para ser hadas creo que aguantamos muy bien la verdad para ser unidades hadas yo creo que hemos aguantado yo diría que mucho más que bien eh para ser hadas yo creo que hemos aguantado mucho más que bien en definitiva en definitiva hemos aguantado mucho muchísimo más que bien ok adiós meli quedaría el puro van que el van la verdad que según yo lo derrotaba pero como se me olvidó que la elizabeth le puso el revivir pues bueno un poco lo que hay va por el king ya el king es que el van como quieras tú quieras tú no hace bastante más daño eh cuidado si adiós king uff mala mía nos quitamos al meli de encima pero el king no tanto vamos a ver que podemos hacer no sé yo si lo vayamos a poder derrotar la verdad bien todo depende del gloxinia que tiene un mento de ofensivas entonces no hermano el pixel esas skins de ataque que no le subí son las skins de ataque que no le subí tú que dolor no no puede ser no puede ser son esas skins de ataque que no subí que dije no los voy a subir no creo que le haga falta pues si que le hizo falta muy bien bueno ya hemos subido un poquito el tema de las skins de todo esto y todo el rollo ok control de equipo ada quien lleva arbus el gloxinia pues si nos hacemos de gominola la verdad es que podemos jugar bastante bien ok si nos hacemos si nos hacemos de gominola creo que podemos jugar bastante bastante nice y sobre todo bastante tranquilos ataque en área ahí estaría y nivel 2 casi 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 ok vamos a ver como inicia él buenas cartas tenemos buenas cartas voy a iniciar con buffo posiblemente no creo que inicie con desventaja no creo que inicie con ataque de lane ajá con buffo y doble ataque del gominola claro como ahora tengo igual menos vida voy a aprovechar eso ok aún así aguantamos bastante nice aguantamos bastante frescos hacemos esto hacemos esto no de hecho nos conviene hacer mejor esto esto y esto estoy seguro que con eso muere el lane no tengo dudas con el ataque en área del lane pasa mejor vida ni con el área no esperamos ni al área increíble ciertamente aquí el gloxinia ya obtuvo bastantes estadísticas ofensivas en este caso obtuvo un 20% de estadísticas ofensivas cosa que está bastante nice y listo hemos ganado yo diría que bastante bueno yo diría que es un LR bastante bastante buencillo ok iniciamos primero así que posibilidades que yo con mi evasión son muchas pero es bot ok vamos a ver si podemos bajarnos por ejemplo un Meliodas de buenas a primeras si en este caso si justamente igual vamos en ventaja atributo con las tres unidades entonces un poquito igual normal ok me gusta me gusta podemos habilitar ataques deshabilitando ataques vamos nos arreglamos la vida un poquito deshabilitando ataques nos arreglamos un poquito la vida no te voy a mentir deshabilitando ataques nos arreglamos un pelín la vida bueno el van puede decirle adiós a este mundo de hecho vamos quiero quiero ver las animaciones vamos a ver aumentamos ahí un poquito el daño nice y no ataques no ataques es por hoy no tu ti bien ok ni tan mal ni tan mal no vamos a ir estuneados ok creo que podemos rochear la ulti de gloxinia pero no así pero no ok tenemos cartas bastante decentes yo creo que voy por el escanor no se ni que estoy haciendo contra la merlin porque claramente la merlin ahorita no puedo poder derrotarla tiene arbus preocupo derrotarla entonces nos tocará un poco esto la verdad y rezar rezar orar sacrificar lo que hagan en su religión pero esperemos si si yo creo que si sobrado el gloxinia sobrado el gloxinia queda el puro escanor que ya aquí ya empieza la situación peligrosa aquí empezó lo peligroso que claramente es el escanor porque no lo derroté antes porque por tonto por tonto por tonto gente por eso no lo derroté antes y ahorita claro esto no ojalá y vaya por todos menos gloxinia estaría muy bien pero voy por el gominola ok es un bot es un bot entonces entendible 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 lo que acaba de pasar hacemos esto y hacemos esto ok bien esto es lo que yo tenía duda de la ulti y si es que la reducción justamente que este señor mete la reducción de de toda la estadística se aplicaba antes o después pero ya vimos que se aplica después se aplica después te tire o sea la quites o sea no tendría mucho sentido ok empezamos primero contra un equipo de hadas creo que me voy a quitar de encima a la Elaine voy a intentar quitarme de encima a la Elaine de hecho tal que prefiero tirar esto así yo creo algo que me lleve con mi evasión que es muy posible no puede ser mala mía por no prever que podía llevar con mi evasión mala mía total pero bueno ok me gusta me gusta me gusta lo que tenemos por aquí aunque su equipo se basa dos de ataque uno de ataque y uno de ataque dependiendo creo que podemos jugar cuidado ahí vamos a hacer esto esto y esto el gominola lo doy por por sentenciado la verdad definitivamente el gominola lo doy por sentenciado de que una carta va a tirar tú una carta va a tirar de gloxinia ok adiós gominola no pasa nada vamos a tirar la ulti riquísima vamos a tirarle una ulti riquísima vamos a meter más desventajas para ayudar un poco aquí al gloxinia a que pegue más ah bueno justo no me te desventaja esta señora maravilloso ok por algún motivo no sé por qué por algún motivo no sé por qué mi cerebro pensó que era en área y es a un solo objetivo la ulti increíble soy increíble soy increíble no hay otra palabra para describir lo que acaba de pasar y es que que no puede ser y menos mal tiene 30% menos de todas las estadísticas eh evidentemente si no estamos hablando que realmente tenían 30% menos de todas las estadísticas o sea ahorita ya no pero es por un turno durante dos turnos hijo no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú increíble lo que me acaba de pasar es por tontísimo por tontísimo lo que me acaba de pasar increíble tú te lo juro que yo pensé que era en área la ulti no sé por qué nada mala mía si no la cago no es video mío claramente claramente a ver este señor no creo que lleve comida de evasión pero ni a palo eh lo veo complicado de hecho es un bot para empezar sí vamos a ir así vamos a ir por el melee bueno adiós meliodas no hay más que decir según yo sí se muere el melee dejamos 105k pegó bastante bastante fresco bloquemos ataque ay adiós no van a hacer nada que el melee aproveche para atacar ahorita porque es que no va a atacar en el siguiente turno que aproveche que aproveche ese melee para atacar porque el siguiente turno no ataca sigo diciendo que por ejemplo ahorita hay regla de pvp en normal entonces toqueteado el showcase está es lo que hay se me olvidó un poquito de lo que hay pero aún así yo creo que está interesante verlo yo aún así yo creo que está interesante verlo ya somos un poco esto deshabilitamos ataques por un turno que igual un turno es contra este equipo es mucho ¿por qué? porque el ban es el único que tiene desventajas y el único que va a poder tirar una desventaja y yo tengo ulti entonces aquí la ocasión por ejemplo me preocupa lo mismo un poco el escanor vamos a pegar vamos a pegar aquí y vamos a pegar acá con la ulti a ver qué tal ah yo era consciente que derrotábamos a dos con el gominola metemos una desventaja extra por aquí bien y ulti de gloxin y vamos a ver qué tal bien ok mejor mejor cuando no se me olvida que gloxin es el target mucho mejor cuando no se me olvida igual un helbran de cuarto puede estar bastante interesante un helbran de cuarto yo creo que interesante será como mínimo muy interesante uy empezamos segundo esto va a doler esto va a doler ya vas a ver ya vas a ver lo que va a doler esa área de la melee va a doler o derrotamos a la melee dos ahorita o ya no hicimos nada literal y el melee no se va a morir ahorita y el melee no se va a morir ahorita déjame decirte que no se va a morir no se va a morir el melee no se va a morir gente iba a tener magia verdadera esto estaba acabado esto estaba acabado no hay más por lo tanto pero es que ahorita vamos esto fue horrible va 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 a ver juguemos juguemos me gusta me gusta lo que podemos jugar me gusta lo que podemos jugar posiblemente haya comido evasión posible no lleva perfecto vamos a ver paz bien pegamos bien pegamos bien pegamos bien pegamos bien pegamos bien vamos bien muy bien uy esto se ve rico eh esto se ve rico lino se ve muy delicioso buah como me puso como me puso como me puso el desgraciado voy contra ti voy contra ti voy a por ti literal literal voy a por ti reventadísimo hermano reventadísimos ok ese señor se rendirá ok ya gelbran corazón me pegó una me pegó una patada en la boca riquísima si va a gelbran de cuarto su reliquia es un 20% más estadísticas básicas muy bien ok contra diosas bien creo que va a ser un buen cierre con diosas yo creo que con diosas va a ser un buen cierre vamos a ver un poquito así vamos a hacer un comienzo distinto bien perfecto este equipo ya no hace nada o sea solo va a poder tirar desventajas que hermosa es la vida que hermosa es la vida cuando la vida es hermosa es hermosa gente hay para tener el buffo en plata para la siguiente bueno igual yo la rego un poquito porque si la mato no tiene cartas de ludo maravilloso tenemos hasta suerte en eso no tiene cartas de ludo ok aguantamos bastante bien seguimos aguantando perdimos pues nada perdimos perdimos y muy fuerte perdimos y muy fuerte no creo que lo derrotemos no no me va a poner a parir maile ya está todavía se tira buffo todavía se tira buffo todavía tú y yo sabemos que ya está o bueno gente espero que les haya gustado el video si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo están y compartir el video con sus amigos déjenmelo abajo en los comentarios si quieren que por algún equipo en específico con este nuevo gloxinia y nos estamos viendo hasta la próxima chau 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 chau